En los años 80, Carlos Alberto Reutemann deslumbró a todos en dos carreras del Campeonato Mundial de Rally. Ambas fueron en la República Argentina y en las dos culminó tercero. La primera tuvo como epicentro a Tucumán en 1980 y en 1985 a las serranías cordobesas. Su habilidad conductiva y su ductilidad quedaron de manifiesto en una actividad muy distinta a la pista y se convirtió en el único piloto de Fórmula 1 que subió al podio en toda la historia de la categoría. Dos meses después del resonante triunfo conseguido en Mónaco en 1980, Carlos Alberto Reutemann dejó por algunos días la Fórmula 1 y viajó a nuestro país para correr el Rally Mundial de Argentina, disputado del 19 al 24 de julio. El cariño del público en toda la ruta de la carrera que se largó desde Buenos Aires pero tuvo como epicentro los caminos de Tucumán y Catamarca fue impresionante y el rendimiento del OLE también. Como en los viejos tiempos de sus inicios en los años 60, con el viejo Fiat 1500 se lució en la montaña, aunque claro está, ahora manejando mucha más potencia sobre un Fiat 131 Abarth oficial que llevó el número 7. La competencia tuvo cuatro equipos oficiales, Fiat, Mercedes, Peugeot y Datsun, todos con sus mejores exponentes, Walter Rohl, Mark Wallen, Atilio Bettega, Janu Mikola, Bjorn Waldegar, Jorge Recalde, Andrew Cowan, Jean-Claude Lefebvre, Timo Mäkinen y Je Carmetta, entre otros. Se esperaba que Reutemann tuviese algunos momentos interesantes en los tramos más sencillos y sin embargo, para sorpresa general, se adaptó muy bien de forma inmediata, peleó adelante en muchos pasajes de las 14 pruebas especiales y las cuatro etapas y culminó tercero detrás de dos grandísimas figuras de entonces, Rohl, el ganador con uno de los Fiat, y Mikola con el Mercedes 500. Así, a menos de una semana de subir al podio en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, Lolle hizo algo totalmente diferente, fue de menos a más y terminó también en el podio, en la sexta fecha del Campeonato Mundial de Rally del 80. Luego, años después del retiro de la Fórmula 1, Carlos Alberto Reutemann aceptó una invitación de Jan Toth para correr el Rally Mundial de Argentina de 1985, con un Peugeot 205 Turbo 16, el mejor auto de ese momento, un verdadero pura sangre. El martes 30 de julio por la noche, se largó la competencia desde Buenos Aires ante una multitud enloquecida que quería tocar aquel vehículo del argentino que llevaba el número uno. Fueron cuatro etapas recorriendo los exigentes caminos de la provincia de Córdoba. El equipo oficial francés tuvo a los veloces Timos Salonen y Ari Batanen como pilotos principales y a Lolle como tercer integrante del team con el automuleto que ellos mismos habían usado para recorrer los tramos los días previos. Su participación le otorgó un plus a la carrera y generó mucha expectativa, aunque el santafesino tuvo que desentrañar en la propia competencia los misterios de un vehículo que era revolucionario por su motor, la distribución de peso, la geometría de suspensión y tantos otros detalles técnicos. Como cinco años antes con el Fiat 131 en Tucumán, Lolle cumplió con creces. El tercer puesto final resultó muy bueno considerando que se necesitaban muchos kilómetros de adaptación para manejar rápido a esa bestia. Disfrutó de cinco días apasionantes en los que pudo volver a sentir lo que era correr en el primer nivel y lo hizo en gran forma, empujado por el entusiasmo y el cariño de la gente. La competencia la ganó su compañero, el finlandés Salonen, pero la recepción final a Reutemann en el estadio fue apoteósica. Unas 40.000 personas le dieron un marco único a la fiesta de coronación y le brindaron a Lolle una calidez incomparable. La historia del santafesino marca dos carreras en el rally mundial y dos podios, algo que ningún otro piloto de Fórmula 1 alcanzó jamás.